Y una vez más, inmigrantes piden un alto a las deportaciones en la capital del país. Fernando Pizarro nos tiene todos los detalles. Sandra López vino de Colorado hasta la Casa Blanca para pedir que se detengan las deportaciones, incluyendo la suya, que la amenaza en diciembre. Mi futuro está en un limbo, está en el aire, no sé qué va a pasar de aquí para adelante. Estos inmigrantes que el martes protestaron ante el Congreso ahora presionan ante la Casa Blanca para que la administración Obama emita órdenes ejecutivas para poner fin a las deportaciones. Muchos de los manifestantes creen que la presión sobre el gobierno va en aumento. Yo siento que ya él ya está viendo la presión, ya él es el presidente que ha deportado a más personas, de todos los presidentes de la historia de Estados Unidos, ya lleva dos millones de deportaciones y siguen creciendo todos los días. Entre tanto, la Cámara de Representantes aprobó por 233 a 181 votos, una propuesta que limitaría a la autoridad del presidente de emitir órdenes ejecutivas que los republicanos consideran excesivas y que violan la Constitución. Entre ellas está la orden que otorgó la acción diferida a los Dreamers en junio del 2012. Otras veces ha decidido no cumplir leyes de inmigración que aplican a categorías enteras de individuos. Dreamers dicen que ellos seguirán luchando por una solución definitiva. No vamos a parar hasta que no tengamos una reforma migratoria con camino a la ciudadanía y parar las deportaciones. Muchos creen que esto es el inicio de lo que será una mayor presión sobre la administración Obama para tomar órdenes ejecutivas para detener las deportaciones. Desde la Casa Blanca, en Washington, Fernando Pizarro, Univisión.